Buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Vamos a ver por qué Pedro Sánchez no baja los impuestos como ha hecho Alemania, aunque beneficie eso a los españoles. Una bajada de impuestos beneficia a todo el mundo. Alemania lo ha hecho. ¿Por qué Pedro Sánchez no lo está haciendo? Vosotros lo sabéis, ahora lo vamos a en el granal en este vídeo. Dejadme en los comentarios por qué puñetas aquí no se bajan los impuestos. Al contrario, nos putean más y luego se gastan 63.000 euros con un cóctel super VIP para que hagan relaciones interpersonales. ¿Cómo puede ser esto? A ver, la cerrazón ideológica y la debilidad política de este presidente que tenemos impide probar suerte con otras medidas que podrían desahogar a las familias. Porque están, como ya visteis en el vídeo, familias totalmente acorraladas. Con el plan de alivio fiscal que ha anunciado Berlín. Berlín ha anunciado un plan de alivio fiscal que ayuda a las familias. Porque es verdad que hay caminos y caminos, como dice la noticia. Porque Pedro Sánchez podría haber elegido el sistema alemán que transita por un escenario de un alivio fiscal para las familias frente a esta inflación que tenemos tan desorbitada. Pero ha escogido el del castigo impositivo a los empresarios como fuente de ingresos para financiar unas ayudas directas destinadas, al igual que en Alemania, proteger a los hogares del IPC. Evidentemente, el gobierno es libre de elegir el vehículo que considera más adecuado para dejar atrás esta crisis, la recesión y la inflación. Pero en España están subiendo los impuestos. Esa es la realidad que no verás en el telediario. Y en Alemania los bajan. Y todos quieren el mismo fin. ¿Por qué? Si queremos todos llegar a este determinado punto, al punto B, y estamos los dos en el A, yo voy por un montón de curvas y otra persona va en línea recta por una carretera asfaltada. ¿No? ¿Por qué? Ahora bien, lo cuestionable, lo peligroso para nuestra economía es que el Ejecutivo español esté renunciando a una vía como la alemana por motivos políticos e ideológicos. En eso se justifican. Vais a flipar. La clave política tiene que ver con la necesidad de mantener en pie la coalición y el apoyo de los socios parlamentarios. Para Unidas Podemos, RC o Bildu es un sacrilegio bajar los impuestos. Antes muerto que bajar los impuestos. Un peaje que no pueden o no se atreven, mejor dicho, a justificar ante sus votantes. Aunque la medida pueda beneficiar a nosotros, a los ciudadanos, a los de izquierda y a los de derecha. No se trata ni de colores ni de posicionamiento político. Porque todos sufrimos por igual los efectos económicos de la pandemia y las consecuencias de esta maldita guerra y posible conflicto China-Taiwán. Que ha dicho que China sacará las armas, atacará, utilizará la fuerza. Si hay actos que atenten contra la soberanía en Taiwán. La clave ideológica es evidente. El presidente del gobierno no está dispuesto a compartir ni uno solo de los postulados que defienden Génova y particularmente el Ejecutivo Regional de la Puerta del Sol. Lo primero que propuso Alberto Núñez Feijó, a Sánchez, al pisar la Moncloa como presidente del PP fue bajar los impuestos. Será publicidad electoral, que no lo dudo, pero se lo dijo. Y la latitud fiscal es la piedra angular que sostiene la estrategia de Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid. También el popular Juanma Moreno, que todos lo conocen, que arrasó electoralmente en un caladero históricamente socialista, ha puesto en marcha una rebaja de impuestos en Andalucía. ¿Por qué el gobierno alemán esta semana ha anunciado un plan de alivio fiscal valorado en 10.000 millones de euros? Para aminorar el impacto de la inflación en sus hogares, en sus familias. Porque quiere protegerlas. La novedad es que actúa directamente sobre el equivalente que tienen ellos allí al IRPF nuestro, español, elevando los tramos para reducir la carga fiscal a los contribuyentes con menos ingresos y no machacarnos y ahogarnos, como aquí, pero también a determinadas rentas medias bajas. Aquí lo que hay es una clave ideológica de yo soy más que tú, de orgullo, muy evidente tras el rechazo a la bajada de impuestos. ¿Vosotros qué opináis? Decidme vuestra opinión política, por favor, mojaros, no tengáis miedo. Sánchez no está dispuesto a compartir ni uno solo de los postulados que defienden Feijóo. Al ser mi rival, todo lo que tú digas, yo hago lo contrario. Tú me dices, ven, no lo dejo todo, sino que salgo corriendo y me voy con otro. Y sobre todo, Ayuso. Todo lo hace lo contrario. La mayoría de las medidas que ha tomado el canciller Olaf Scholz, si tiene la visa alemán, corregidme, no tengo ni idea, y eso que en Mallorca hay muchos alemanes que vienen aquí y que compran nuestras casas. También es otro tema. Desde el estallido de la guerra se han materializado a través de los impuestos. Defienden este tipo de artillería desde el Banco de España. El FMI, Fondo Monetario Internacional, alegando que permite canalizar la ayuda con mayor precisión hacia los estrados de la población, más castigados por la crisis que quienes sois vosotros, los vulnerables, los que estáis cobrando el ingreso minoritario, por ejemplo. Hay más oxígeno para unos cuantos y menos café para todos, dice. Además, contribuye a evitar el despilfarro o la picaresca, dice el alemán. En España, sin ir más lejos, la Comisión Nacional del Mercado y la competencia tuvo que investigar si alguna gasolinera se estaba embolsando la bonificación estatal. Aquí había picaresca, o presuntamente. En marzo, tras la escalada imparable de los precios energéticos, el gobierno alemán aprobó una desgrabación de 300 euros para todos los contribuyentes, complementadas con otros 100 para la renta más baja. Aquí se hizo el invento de una ayuda, la copiamos un poco de 200 euros, que no llega nadie y el ingreso minoritario está exento, una chapuza. También rebajó el impuesto que graba los carburantes. Pero bien hecho, no descontándolo y luego lo tiene que repercutir el pequeño empresario. Las medidas tienen muchos paralelismos, si os fijáis, con las desplegadas en España, lo mismo hemos hecho. Ya lo digo, lo de los 200 euros, la gasolinera. Pero la gran diferencia, no sé si vosotros veis más allá, está en los canales, en los medios, en las carreteras que hemos utilizado para llegar a ese fin. Bajada de impuestos frente a ayudas directas. La vía alemana no obedece a una reacción de emergencia ante la crisis, sino de una manera distinta de entender la política y la economía. Es como la persona que quiere adelgazar y un día está sin comer y el otro bebe zumo. Es insostenible a largo plazo. No se trata de hacer unas super medidas cuando hay una crisis enorme y quedarse un día sin comer haciendo el símil del régimen. Tiene que ser algo sostenible. Esto es lo que hace Alemania. Una política y una economía, una forma de entender la salud, la comida, de forma sostenible, no se trata de no comer, se trata de comer mejor. Pero a veces puedes comer más de lo que estabas comiendo, pero mejor. Es que no lo entendemos lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos un super real decreto ley, maldita sea quien inventó eso en el artículo 86, es un arma peligrosísima que nadie se acuenta, que es en teoría para extraordinaria y urgente necesidad. Pero el gobierno lo utiliza como su voluntad. Yo digo, meo, y hago un decreto ley, porque yo mando, soy el presidente. Eso es muy peligroso. Hoy estoy al régimen, mañana comeré dos paellas o tres, lo que quiera. No, como Alemania, que tendrá sus fallos, pero en la política saben hacer régimen esa gente. ¿Sabéis? Alemanes, por Dios. La vía alemana no obedece, como ya digo, una reacción así rápida de emergencia, sino a una manera distinta que entiende la política de la economía. Una de las primeras medidas que anunció el ministro de Financias, Christian Lindner, fue una potente rebaja fiscal de 30 billones, 30.000 millones de euros, a desplegar a lo largo de su legislatura. O sea, lo avanzó un domingo de enero en una entrevista en el diario Build y precisó que la rebaja de impuestos beneficiaría también a las clases medias. Piensa en las clases medias. El estallido de la guerra en febrero obligó a Berlín a rehacer sus planes. También los pidió desprevenidos. Pero el objetivo a largo plazo no varía. El objetivo es que sea sostenible. Prueba de ello son las medidas de alivio fiscal anunciadas en marzo y las prometidas este mismo jueves. El gran impulsor de las bajadas es Lindner, el ministro más liberal del gobierno que lidera un socialista como Pedro Sánchez o Olaf Scholz. Lindner tiene, entre otros, el encargo de modernizar el sistema de pensiones. Porque ya sabemos que el sistema de pensiones está obsoleto. Él lo va a modernizar y nosotros le vamos a copiar. O intentaremos copiarle y mejorar la burocracia administrativa. Dos asuntos que los españoles, desafortunadamente, conocemos bien. El tándem que forman en tiempos difíciles Scholz y Lindner, líderes respectivos del Partido Socialdemócrata y del Partido Democrático Liberal de Alemania, viene a demostrar que otra coalición es posible. Un gobierno en el que las creencias ideológicas se van adaptando a las circunstancias con pragmatismo, sin reanunciar por ello a sus propios principios. Algo inconcebible en España. Fijaros, pensadlo, dadle una vuelta a esto. Donde la cerrazón ideológica, la mente cerrada y no ven más allá. Muchos tenemos vista, pero pocos tienen visión. Y una debilidad política de Pedro Sánchez. Impiden probar suerte con otras recetas económicas que podrían beneficiar a los españoles, como la bajada de impuestos. Nosotros nos dedicamos a... quitamos la corbata, ahora pasaremos calor en el supermercado, luego frío en invierno. Nosotros hacemos esas chapuzas. Nos quitamos la corbata, hacemos tonterías. Alemania, si bajara los impuestos a las familias, 10.000 millones para combatir la inflación, sí los bajará. El ejecutivo alemán elija así un camino muy distinto al que elige nuestra Moncloa querida. Por decir algo, el gobierno español ha optado por ayudas directas para combatir los efectos de la inflación. El gobierno alemán sí bajará el IRPF para combatir la inflación. El ministro de Financias, Linder, ha presentado, ya os digo, 10.000 millones de euros como herramienta para contrarrestar los efectos del aumento de precios y de los bienes y los servicios y la capacidad de compra y poder adquisitivo de sus ciudadanos. Dicho plan está contenido en una ley de compensación de la inflación. Nosotros tenemos ley de compensación de la inflación. Nosotros tenemos decretos, leyes, como locos. Porque esta ley que han hecho ellos, aparte de hacer alivios fiscales, contempla un aumento de las ayudas a los padres por cada hijo. ¿Vale? Para lo que lo tengáis en cuenta, el conjunto de medidas puede beneficiar a 48 millones de alemanes. Nosotros somos 47 millones en España. Nos beneficiaría a todos. Este proyecto prevé a incrementar el umbral de la renta libre de impuestos de los 10.000 euros a los 10.900 euros. También modificaran otros impuestos. Le llaman esto progresión, no sé si lo sabéis, progresión fría. Que lleva a que un contribuyente cuyo salario crece puede ir perdiendo capacidad de compra por la combinación de los efectos de la inflación y de un cambio de tarifa fiscal aplicable. Si tú cobras más, pero por cobrar más al celo de impuestos de renta a personas físicas progresivo, estás pagando más. Y si a eso le sumamos la inflación, al final, era mejor quedarme con 500 euros menos de salario. Porque tenía más capacidad económica que cobrando 500 euros más. Porque me están sangrando el infierno fiscal español. Eso lo tenemos que pensar nosotros. Por favor, que no se está pensando. ¿Vale? El proyecto del INDEX no ha sido todavía consensuado, pero también hay que decirlo con los otros aliados del gobierno. Pero todo apunta a que saldrá adelante, ya que es un mayor alivio para estas personas. Así, el ejecutivo alemán elige un camino muy distinto, porque la Moncloa no hace nada de esto. Solo de ayudas directas y ayudas directas, rebajas para pymes y familias. También Linder ya prometió rebajas fiscales de 30.000 millones, que es muchísimo. Está muy, muy bien. Ya dijo que nadie debería haberse abocado a la ruina por las deudas fiscales contra ella durante la pandemia. Ellos lo dicen y lo hacen. Nosotros se lo decimos y no lo hacemos. Esa es la gran diferencia. Espero que os haya gustado este vídeo, que vamos a entender un poquito más, que copiamos, pero copiamos mal, el poder político de Alemania. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Déjamelo en los comentarios de vuestra opinión. Hasta pronto. Adiós.